Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos virtuales? En el día de hoy, si te haces colaborador de la página, te enviaré un item por 7 días más 100 de Adre más 100 de cura. Tenemos el evento del día de hoy que es de tiempo, hermano, y pues esto también está post, ¿no? O sea, en la página de Wolf Team no hay mucha novedad. Tenemos al Juan Media Hora AK47 Unimate Mane por 2 días, una hora a Kyle Walker por 3 días, apartando evento para nuevos usuarios, funciona si te crea alza cuenta y te premia, hermano. Bueno, regresó este evento, me parece, o es mi imaginación, el evento de retorno funciona si estás inactivo 2 meses, tú retornas, hermano, y te premia, 60 días, eso es todo. Vamos a irnos por acá a la sesión de tienda, aquí no hay mucho que resaltar, mira, por ejemplo, no está activo el evento 1 más 1, todo se mantiene, hermano, aquí, por ejemplo, la AK47 tan, pues pueden comprarla ahora, está por un día muy caro, sería interesante mostrarlo, ¿no? No hay mucho que mencionar, a ver, por acá me doble ese tienda, tal parece que todo esto se mantiene, hasta el diseño aquí, apuesto solo lo de siempre, eso es todo. Me doble pack, lo mismo que ayer, vimos y pues sigue activo lo que es esa sección, quitaron ruleta de ítem, no está disponible mensualmente, no hay nada que resaltar aquí, ya, en lo que es Cachalombi. Bueno, por ahí, alguna que otra cosa es la Montelí número 12, pero ya sabemos lo que toca, ¿no? Esta pora y la Montelí 12 es la única actualizada. Misión, 200% de GP y también tenemos este garrazo más este Lucky Box, en modo destrucción juega dos veces y si obtienes 20 puntitos, así es esa estadística. Tenemos Atlántico con más de 163 millones de GP, eso creo, victorias y derrotas, tenemos Zipper, 70 victorias, 4 derrotas, Zappo, 4457 kills, Zappo, 1283 headshots, Zappo, con 4456 wolf killerman, interesante, ojo, ¿ah? Ahora, una vez dicho esta, ahora sí que sí, pasamos a jugar en el día de hoy un mapa muy conocido, muy querido por mí, me gusta más que el Payland, ¿verdad? Y es el mapa Essence, con el personaje Reynor, peladito, así me voy a quedar cuando llegue a 100 colaboradores. Vamos a usarlo en el día de hoy, lo viando, obviamente. Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridísimos amigos virtuales, ya tengo tiempo sin usar este personaje llamado Reynor, bastante vaciso, activo, ¿no? Vamos a ver qué también me va por acá, están atacando. Por acá están jodiendo la paciencia, así que me voy por aquí. Intentan capturar las bases, los muchachos del Zipper Spaz. Toma, huevón. Lo que pasa es que se congeló. Oh my god, papu, ¿qué fue, papu? ¡Hala, qué chas! ¿Qué sucedió, me verás? ¡Qué te lo sé, papu! Tenemos que ir con ganas, tío. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué fue, qué fue, qué fue, causa, qué fue? Toma, huevón, hace rato era que te baje. ¿Qué chucha tienes, concha de tu gá? ¿Qué chucha tienes, concha de tu gá? Vamos por acá. Por acá han venido, rapidito vienen por acá. Un poco atento, claro que sí. Están venidos por abajo, me parece que esa es la situación que estoy suponiendo. No vienen por acá. Hmm, ¿dónde chucha estarán? Ahí está. Oh, oh no. Re conche de tu... Por fin adelantado, ahí está. Conquistar, 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 hermano. Conquistar, amigo, ahí está. Ay, bájalo, pego. Madre de hoy. Se me bugeó ese huevo, vaya. Oh, yes. Creías que no te voy a bajar de guante. Bajo de guante, huevo. Toma, lol. Ay, ay, dispara, dispara. Dispara, no dejes que te intimide ese enfermo. ¡Efermo! ¡Uy, uy! ¡Oh, my God, papu! ¡Métele la Gampi, métele la Gampi! ¡Ay, ay! Bien, bien, bien hecho, eh. ¡Hala, mierdas! ¡Oh, vaya, 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 muchacho! Querían capturar toda la base. Son la cagada esta gente, eh. Son la cagada. Tiene, este, me parece, mochilas de BWC para conquistar rápido las sales. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Todos venían por acá. Estamos cuidando por aquí nosotros. Vamos, Lobo. Toma, huevonazo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Captura, pelol! Jugamos una partida más para poder estar activos, mi gente. Los últimos a la firma, dice. Están que la cajan, eso sí. Yo hago todo lo posible, pero bueno, si no me habían ayudado, pues ya. ¡Ah, pss! Tiene que cubrir ese... ¡Mierda! ¡A la concha de su gajo! ¡Hechos, me daban la mitad, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos no vayan por uno, pe huevón! ¿Qué han hecho, LOLs? ¡Conches, oh! ¡Mierda! ¡Oye! ¿Qué chucha fue, huevón? ¿Estás que me intenta joder, me parece? Por acá van de venir a cada rato. Es lo que sea. ¡Ah, miércoles! ¡Oye, huevón! ¡Anda, ve! Ya estás a punto de morir, huevón. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Me lo bajé, me lo bajé! ¡Anda, pelón! ¡Anda, anda, LOL, LOL! ¡Anda, LOL! Por acá van de venir vuelta. Lo más seguro, lo más seguro. ¡Aca está ya! ¡Aca está el otro! ¡Ah! ¡A qué jodidos, hermano! ¡Quieren conquistar todas las bases, los muchachos! ¡Toma! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Qué fue, huevón? ¡Tan duro está ese, ese muchacho! ¡Vaya, vea, vea! ¡Vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá, huevón! ¡Ferro, boy! ¡Retrocede, retrocede, retrocede! ¡Chuch! ¡Estaba atacando por otro lado! ¡Bien, bien! ¡Bien pensado, eh! ¡Toma, lols! ¡Qué fue, huevón! ¡La mierda, me han asustado! ¡Ay, ay! ¡Che, su madre, tío! ¡Este huevón no sé qué haces con fantasmas! ¡Qué intentar hacer eso! ¡No lo sé! ¡Ay, conchetugá! ¡Toma, huevónos! ¡Ah, trabaja, va, chupapín! ¡Ay, la hueva! ¡Uy, no! ¡Me volaron de la sala! ¿FP? Saludos para el Dios Cuy Cuy Chactadito, internauta que se hizo miembro de una manera bastante inusual. Él es el principal patrocinador de LKM, miembro armante, un miembro que jamás existirá. Si te haces miembro de YouTube, tu madre será eterna. Si te haces colaborador de Facebook, tu madre será eterna. Pues eso, pones cuando me menciones. ¡Hate el Dios Cuy! Muy bien, Cuy Chichito, ahí está. Saludaré a todos los internautas quienes son miembros del canal. Saludos para John Corey, miembro Zafiro, ex miembro macizo del canal. Saludos para Danger Bebo, miembro Zafiro. Saludos para Ronald Aukey, miembro Oro. Saludos para José Sebastián Alvarado, miembro Zafiro. Saludos para Junior Castillo Aguilar, miembro Bonse. Saludos para CrossGamer, miembro Zafiro. Saludos para Ángel Tribeño Vargas, el Mishi, miembro Zafiro. Saludos para Joseph Capchapticona, miembro Zafiro. Saludos para Tejira Destroyer Hero Leonidas, miembro Zafiro. Saludos para Zorro Fox WT, miembro Oro Oyes. Saludos para Odin Flash, otro streamer de la plataforma Facebook, miembro Oro. Saludos para Jefferson Pérez, miembro Plata. Saludos para Luis Ben de Sukhoika, miembro Oro. Saludos para Jorge Adu, miembro Rubí, Super Saiyajin Gampi de Toro. El Zoom más activo y macizo de este canal. Saludos para Psycho Wolf, miembro Bronze. Saludos para Gustavo Mamani, DJ Tavo Drago Gustavo. Miembro Oro. Saludos para Cazadoras de Mirartiaga, el Zoom más masivo del canal. Miembro Oro. Saludos para Alexis Flores, miembro Bronze. Todos ellos son unos cracks y que no diga lo contrario. Si deseas ser saludado masivamente y también puesto en el banner en los directos, pues solo únete. Si no lo puedes hacer, instala la aplicación de Kuwait que siempre lo fijo ahí en los comentarios. También puedes hacerte colaborar de Facebook y podrás recibir ítem de 7 días más Adricura por 100 veces. Conmigo esas están los comentarios del video de evento diario. Saludaré a todos los internautas quienes comentaron el día de ayer. Tenemos 48 likes conmigo. Tenemos a Eric, Milagro, Ronnie, Ángel, Eolice, Joe, Fran, Anderson, Lucila y Shadow. Tenemos a aquí chulo. Y Drake, si deseas ser saludado, solo activen la campanita. No olviden hacerse colaborar de la página de Facebook para que reciba un ítem de cash por 7 días. Más 100 días de almacén de Kuwait. Comenzas al siguiente video. Que tengas un buen placer. Y dos días, tardes, noches. La verdad es que veas este video. Nos vemos. La verdad es que veas este video.